Nuestra sincera y profunda solidaridad con todas las víctimas de este lamentable incendio. Sin embargo, queremos destacar la negligencia y la irresponsabilidad por varias semanas del gobierno en no haber actuado a tiempo y rápidamente. Esto se podía haber mitigado con una decisión inicial de declarar zona de desastre, tanto a nivel nacional como departamental. Lamentablemente, yo no entiendo ahora por qué razones, se permitió que el incendio devore varios días grandes extensiones de bosques. Y creo, espero equivocarme, que esa tardanza ha sido deliberada. Se quiso chaquear en grande y por eso se actuó con tanta negligencia.